¡Muy buenas chavales! Soy Caramelo y estamos en Rainbow Siege. ¡Amigos! Hoy vamos a ver los mejores accesorios para Melusi en esta actualización de 2024. Tenemos dos armas, MP5 y la Super 90. La MP5 tenemos en defensa, miras 2.5, ¡qué barbaridad! Así que bueno, tenemos la 1.0 o la 2.5. Yo, personalmente, la 2.5 me mola bastante. Cañón ampliado, empuñadura horizontal para tener, en este caso, más velocidad de movimiento, ya sea alguien andando, corriendo, al moverse como tal. Y láser, ya sabéis que el láser lo que hace actualmente es que apuntas mucho más rápido, porque sí, explicación ninguna, pero bueno. Cañón ampliado, esto te da un extra de daño, ¿vale? Así que nos veremos aquí con un personaje en defensa, con miras largas, con extra de daño que se mueve. Aunque ese personaje es súper lento, gracias a esto vamos a movernos algo más rápido, ¿vale? Super 90, esta es la configuración perfecta, mira de hierro y láser. ¿Que no te gusta esta mira porque es una castaña? ¿Por qué lo ves? Es normal, ¿vale? Le ponemos la mira que nos dé la gana y tenemos todas las 1.0. La pistola, pues que hay que decir, freno de boca al láser o si no, pues el silenciador. Igualmente es un arma de dinero y poco retroceso, si le queréis poner el silenciador, perfecto. ¿Vale? Yo voy según el arma, si me gusta como suena el arma con silenciador, le pongo el silenciador. Si no, sin silenciador, literalmente, ¿eh? No pasa si la cosa. Y por último, gran impacto o cámara ante balas. Yo soy fan de gran impacto en este aspecto, así que nada más, mi gente. Un placer y por supuesto si os ha gustado este vídeo, like arriba y suscríbanse. Adiós. ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo. ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes. Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal. Y por el otro lado, no te preocupes, el último vídeo subido en mi canal. Sí, 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 como te lo digo. Venga, ahora sí que sí. Hasta luego, ¿eh? Pero dale, que te veo. Te veo.